El 4 de octubre de 1944 nació en Madrid, España, la cantante Rocío Durcal. El tiempo que viví fue solo un sueño, ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. María de los Ángeles de las Eras Ortiz, Rocío Durcal y su innumerable cantidad de éxitos. Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde, lamentablemente te he olvidado. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú. Desde aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Hoy recordamos en el día de su natalicio a Rocío Durcal. Rocío Durcal.